Son tan bonitos, ¿no es cierto? Ah, lindos. Gracias a los dioses. Digo, gracias a tu dios y a mis dioses. Disculpa, prometo no tocar más ese asunto. Oye, Amat, sé que hemos tenido problemas, pero ahora somos madres y tenemos que estar unidas. Disculpa el trasporrar el pasado y pensar solo en el bien de mi hija. Imagina a nuestros hijos casados. Creo que harían una linda pareja. Tú y yo seríamos abuelas del mismo nieto. ¿Mis disculpas? Tienes razón, Nidana. Hay que olvidarnos del pasado. Podemos hacer varias cosas juntas. Podemos, pero ahora tengo que salir. Ah, claro. No quiero molestar. Vine a hacer y hacer las paces. ¿Cómo que desapareció? No sabemos aún. Nadie me ha informado nada. Aparentemente estaba bien cumpliendo sus obligaciones y de pronto desapareció como el humo. ¿Tú sabes alguna cosa? No. Mis esposas son tu responsabilidad. Aún así no soy su niñera. Y son muchas. Los soldados que cuidan... Esto nunca ha pasado. Debe ser la maldición. ¿Qué maldición, señor? Continúa con la búsqueda. Y no pares hasta descubrir qué pasó con Cala. Me avisas de inmediato cuando encuentres a mi segundo. Por favor, estoy preocupada. Sí, señora. Señor, puede estar tranquilo. Encontraremos a Cala. Si me permite. ¿Cómo estás, sacerdote? Te felicito por el nacimiento de tu hija, Abraham. Es un hombre. Muchas gracias por la atención. Imagina. La mujer de Talé. Nuestro gran comerciante. Merece nuestro respeto. Le agradezco de nuevo. Yo te agradezco las ofrendas. Las ofrendas que Talé hizo a nuestros dioses en la escalinata del Sigurat. Después de todo lo que pasó, fue un gesto muy noble de su parte. A fin de cuentas, han sido tan generosos con tu familia. Que tengas buen día. No, no. Hola, mi amor ¿Y Abraham? ¿Dónde está? Adentro, con Yafa ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? Es lo que pregunto De las ofrendas que depositaste en el Sigurat ¿Quién te dijo eso? ¿Es verdad? ¿Quién te contó? Eso no importa ¿Qué pretendías? No, Amat ¿Es eso? ¿Cuánto te iba a durar tu secreto? Amat, no es eso, no ¿Y la promesa que hiciste al llegar a esta ciudad? Dijiste que no cambiarías No voy a cambiar Di las ofrendas para agradar al sumo sacerdote y nada más Tú sabes que no creo en nada de eso Es lo que haces No lo almente que eres, Taré ¿Cómo puedes traicionar a nuestro propio Dios? Amat, ya te expliqué No traicioné a nadie Hice lo que era necesario para establecernos aquí ¡Es el piso di al que vinimos a vivir en esta ciudad! Eres una ingrata, ¿sabes? Yo lo hago todo por ti, Amat Yo me sacrifico ¿Cuál es mi recompensa? ¿Críticas? ¿Reclamaciones? ¿Sabes que eso no es verdad? Amat, nada es suficiente para ti Te doy una casa Te doy una vida estable La posibilidad de una vida mejor Y que recién pre... Eso recibo Estás siendo injusto Nunca he pedido nada de esto La ciudad entera El propio rey reconoce mis esfuerzos ¿Y qué recibo de mi mujer? En mi propia casa Yo ya no... ¿Sabes qué? Me harté Me cansé He cumplido todos tus deseos Pero eso cambia a partir de ahora Lritos no... Me cansé Ya no... No... Yo... Me cansé Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Yo uno Quiero estar solo ¿Por qué sigues ahí? Para salvarte ¿De qué? De los chismes, mi rey De los chismes ¿Qué quieres decir? Por ahora nada, pero... Desde el matrimonio sagrado, el rey parece... Extraño Solo estoy cansado Y viste, estás triste, preocupado Perdiste el apetito ¡Qué tontería! Ahora debo comer todo lo que me ofrecen para mostrar que estoy bien Eres un ejemplo para toda la población de Ur Y acabas de acostar nuestra bonanza y buena fortuna Exactamente Cumplí con mi obligación Y todo salió bien, como siempre No es lo que parece ¿Por qué? Basta de misterio ¿Qué te dijeron? Mi rey No basta con hacer tu función bien Tienes que demostrarlo Y vici Las apariencias a veces Son más importantes que los hechos Listo ¿Estás contenta? Ay, y vici Mami, no me tienes que demostrar nada Es a la población de Ur Para los nobles ¿Una fiesta? Sí Para celebrar un año más de abundancia Muestra Que eres viril Y por eso, Ibisin Tendremos una vida de riqueza Y felicidad Muchas gracias Con seguridad vamos a ir ¿Qué es lo que quería? Acaban de invitarnos a una recepción en el palacio del rey ¿Cuándo? Estoy Yo no voy No eres tú quien decide eso Eres mi mujer y me acompañarás ¿Y quién va a cuidar a Abraham? Para eso está Yafa Le di descanso a su novio No te preocupes Yo lo arreglo ¿Hay otras cosas? Y otra cosa, Matt Mírate Frecuentamos el palacio del rey Por favor, viste como las mujeres de aquí Tare No hables así No quiero que Tú tienes ese estilo rústico Con esos vestidos raros Entra Tare Es tu casa Gracias Ren mil ven aquí de favor Tengo corazón blando Pero qué placer recibir al nuevo proveedor del templo de Ur En mi modesto hogar ¿Cómo estás Tare? ¿Y Amat? Está bien Sobre ella vine a hablarles Y sobre Abraham Es un hermoso Amat y yo tenemos una recepción en el palacio del rey Es impresionante lo rápido que ascendiste en la vida Se llama trabajo, mi dana Trabajo duro Yo sé, claro No pensé que fuera otra cosa Lo dejamos terminar Yo quería contratar a alguien que cuide a Abraham El otro día yo estaba pensando Amat necesita a alguien que le ayude con Abraham Quisiera ser esa persona Cómo me gustan los niños No tienes idea Agradezco mucho tu interés, mi dana Pero estaba pensando en Danina Claro que sí Será un placer cuidar a tu hijo ¿Quién es el bebé más bonito de todo Ur? ¿Quién es? ¿El pequeño Abraham? ¿Sí? Sí Por eso va a dejar que Danina lo cuide muy bien ¿Verdad? Ajá Sí Se ve que tienes un don con los niños No hay nada mejor que un niño Esas piernitas gordas Su sonrisa Ellos no siempre están sonriendo Es su fuego Es cierto Me siento tranquilo dejándote a Abraham Disfruta en la recepción Tu hijo y yo estaremos bien Claro Por cierto ¿Sabes dónde está Amat? Las mujeres siempre tardamos un poco Listo Tare Vámonos Ese no es el vestido que te di Por eso tardé Me sentí extraña con esa ropa Nunca vas a cambiar a Amat Espero en Dios que no Vamos Estarás bien Danina No te preocupes Amat Cuidaré a Abraham como si fuera mi hijo Muchas gracias Hasta luego Diviértanse Dime Bien Dime 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 Gracias. La próxima vez llego por el frente. Podría haberte matado. Tare volvió a traer a la sierva a la fiesta. ¿Sierva? Su mujer. Debería buscar a una mujer a la altura de su puesto. Mi invitado de honor. Bienvenido, Tare. Buenas noches, un sacerdote. Hombre que traerá más riqueza aún. Cumplo con mi deber. Cumples la voluntad de los dioses. Siéntense en casa. Disfruten la fiesta. Los dejo. Gracias. Con permiso. Yo no me siento bien con esta gente. Deja de protestar por todo. Trata de ponerme en la cara. Con permiso. ¿Me presta a su esposo un momento? Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Por favor. Me trae. Perdón. Lo haría con placer. Pero no soy una de los siervos. ¿Cómo? No. No. Soy Amat. La esposa de Tare. Oh, mil perdones. Por Nana. No quise ofenderla. ¿Estás haciendo amistades? ¿Amistades? ¿No estabas hablando con Ogedi? No exactamente. Él es el responsable de todo el comercio fluvial de Ur. Padre de Kala, segunda esposa del rey. Una persona muy... ¿Te gusta la fiesta? No tengo apego por estas cosas. ¿No te gusta la buena comida, bebida, música? Claro. Pero en familia. Ah, familia. Tienes mucha suerte, Matt. Con permiso, voy a ver si mi tío necesita algo. Avisalí es el que falta en esta fiesta, siempre con buena charla. Sí, es cierto. Parece que el éxito de Tare lo intimidó, que decidió mudarse de Ur. ¿Pero quién podría imaginar una cosa así? Avisalí no es un hombre que se rinda fácil. Bueno, eso es verdad. Avisalí siempre fue muy... Ah, ¿eh, Morabi? Sí. ¿Qué crees que hizo que Avisalí se fuera? ¿Qué creo? No creo nada. Parece que Avisalí recibió una propuesta irrechazable. ¿Sí? ¿Convencido ahora, Valias? Al menos es un motivo plausible. Con su permiso. Sí. 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 Un hombre tan renombrado en una noche de celebración. Venciste. Lograste lo que querías. ¿Será? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan triste? Espero que lo que he hecho te haya mostrado mi aprecio por ti. ¿Cómo amigo habla? Es Amat. Tuvimos un desacuerdo. Acabé diciendo cosas. No sé qué me pasa a veces. Por más que intento, siempre termino equivocado. Es como... Como si no lograra lo que quiero y acabara haciendo lo que en realidad no quiero. Sin querer, le estoy haciendo sufrir. Eso me está matando. Te exiges mucho, Tare. Tal vez estás sufriendo así. Una persona que no eres. Amat ha intentado ponerte un cabestro. Y quiere que te ajustes a él siempre. Pero eso no es justo para ti. Deberías ser suficiente ser quien eres. No tener que moldearte al modo de otras personas. Date permiso de ser libre. Hacer lo que realmente quieres hacer. Ah, por fin aparecen. ¿Dónde estaban, eh? Los invitados se están esperando. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pongan la cerveza ahí. Listo. Asegúrenlo. Así. Las jarras, las jarras, las jarras de cerveza, las jarras de cerveza. ¡Vamos! Eso, eso. Con calma, con calma. Eso. Bueno. Ay. Mmm. ¿Qué se ven? Yo quiero ¿No huele en algo podrido? ¿Hay algo echado a perder? De aquí, dame un banco, dame un banco Ponlo aquí, ponlo aquí, eso, eso, listo Por nana y nana y todos los dioses La cerveza tiene un sabor extraño No me van a esa cerveza, señores Kala apareció Muerta de... ¿Quién sería capaz de una acusación? Parece que solo tú me entiendes Yo te veo Y lo que veo es... ¿Qué tienes deseos de hacer? ¿De verdad? ¿Qué hay ni te doy? ¿Por qué está llorando? Su hija que estaba desaparecida, Kala, ya la encontré. ¿Y eso no es bueno? Estaba dentro de una vasija de cerveza, muerta. No me estás entendiendo, Tare. No te lo estoy pidiendo. Es una orden, tu presencia en el entierro. Parece que no tengo alternativa. Encuentra el modo de no perder los negocios, pero tu presencia es muy importante. Tú eres un hombre respetado ahora. Tienes compromisos con Ur. No es nada bueno en Ur. Silma Tonda de Misertarmi. Tengo que compensarlo a todos. Si no, Ur puede caer en desgracia. Hagamos lo siguiente. Les daremos una gran ofrenda. La mayor de todas. Y todo estará bien. ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar? No, gracias. ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de sacerdotisas? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios, ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¿Y tú, Mundo, no vas a jugar en la escuela de los negocios? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!